La primera pregunta que Gerson lanzaba es, ¿se puede entender el mundo sin Dios? No sería creo que nada raro afirmar que si Dios existe, evidentemente nos hace falta Dios para entender la realidad que Dios mismo crea. Pero vamos un poquito antes. ¿Tenemos razones para creer que Dios existe? Pues creo que cuando observamos la realidad podemos ver tres zonas diferentes en las que encontramos evidencias o razones para creer que Dios existe. En primer lugar, cuando miramos allí afuera. En segundo lugar, como miramos aquí adentro. Y en tercer lugar, cuando observamos la historia humana. En primer lugar, cuando miramos allí afuera, ¿tenemos razones para creer que Dios existe? ¿Hay cosas que se explican mejor si Dios existe que con la alternativa? Mira, de forma bastante lógica, vemos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Una causa fuera de esa misma cosa. En segundo lugar, tiene bastante sentido creer que el universo comenzó a existir en algún momento. Como consecuencia, se puede deducir que el universo tiene una causa más allá de sí mismo. Y fíjate que esta primera causa incausada, por definición, debería ser atemporal, inmaterial y poderosa. ¿Se os viene alguien a la cabeza con esa definición? Ya, a mí también, porque el mejor candidato para asumir ese puesto es Dios mismo. Es cierto, suena bastante teórico y dice, Josué, esto no sé si lo pillo del todo. Imagínate que hacemos un zoom al universo. ¿Encontramos algún detalle interesante en el universo? Lo cierto es que sí. Encontramos algunos valores, algunas constantes fundamentales del universo bastante curiosas. Constantes como el ratio de expansión o la constante cosmológica. Con unos datos muy curiosos. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran sido diferentes en una cantidad ridículamente pequeña, el universo en el que vivimos no podría existir. Las galaxias, la creación de las estrellas o la propia vida humana serían imposibles. Y tú puedes decir, esas son palabras tuyas, un charlatán cristiano... Déjame leerte lo que dice Stephen Beamer, un científico ateo, premio Nobel de Física, sobre este tema. Él dice, es sorprendente que las leyes de la naturaleza y las condiciones iniciales del universo permitan la existencia de seres que puedan observarlo. Y continúa diciendo, la vida como la conocemos sería imposible si alguna de las muchas cantidades físicas hubieran sido solo un poco diferente. Stephen Beamer, científico ateo, Nobel de Física. ¿Qué ocurre si en lugar de mirar allí afuera, comenzamos a mirar acá adentro? ¿Sabes? Cada día, no sé ustedes, no sé tú, Kika, cada día descubro en mí anhelos y deseos de trascendencia, de amor pleno, de conexión infinita. Y que curiosamente, percibo que no puedo completar con las cosas que experimento o disfruto en el universo. Inquietudes incluso de una moral absoluta, de un sentido a un deseo de justicia profundo. Lo cual me lleva a preguntarme, Josué, ¿y si fuiste creado para otra cosa? ¿Y si tus inquietudes apuntan a algo mucho más grande que tú? ¿Y si nuestros deseos apuntan a la realidad de una trascendencia que nos supera a una conexión con lo divino? Y en tercer lugar, como os decía, ¿qué ocurre si en lugar de mirar allí afuera o acá adentro, miramos a la historia de la humanidad? En la historia de la humanidad aparece un personaje de forma bastante espectacular, que es el personaje de Jesús de Nazaret. Ese personaje que dividió la historia en dos. Ese personaje que predica el mensaje seguramente más increíble jamás contado. Con una vida de amor sorprendente, con una muerte siendo inocente, y con una aparente resurrección entre los muertos. Que creo que nos debería llevar a preguntarnos, ¿quién es este hombre? Y sabes, ante la pregunta de quién es este hombre, la respuesta que más me satisface es la respuesta que el mismo Jesús de Nazaret dio, diciendo que él era el yo soy, el Dios creador en carne y hueso, que vino para acercarnos a Dios, a los seres humanos, para darse a conocer de una manera personal. Amigas, amigos, parceros, parceras, el universo que observamos allí afuera, aquí adentro, y la historia humana son cositas que requieren explicación si queremos entender la realidad, ¿no es cierto? Y que creo que tienen una mejor explicación, más satisfactoria, y me atrevería a decir, más bella, si Dios existe y es un Dios personal que vino a acercarse a nosotros, a darse a conocer a través de la persona de Jesús.